Hoy podemos confirmarle a todos los abaniteños y a todo el país que los 10 casos que teníamos reportados en el municipio fueron ya superados, las 10 personas están en muy buen estado de salud y ya en la segunda prueba salieron que están curados de COVID-19. Bueno, es muy importante resaltar que todas las personas que teníamos como posibles casos sospechosos en el municipio, ya todas tenemos resultados de ellas y fueron diagnosticadas negativo. Así que hoy, en esta primera etapa de contención del virus, podemos decir que Sabaneta es territorio libre de COVID. Sigue la etapa de contención del rebrote que se presentó en la central minorista del municipio de Medellín. Ya tenemos 30 personas que se han reportado que estuvieron en el sitio en los últimos días y con ellos estamos estableciendo el cerco epidemiológico. Igualmente, vamos a continuar con las medidas de control, el cierre de fronteras, para terminar en estos días de erradicar la presencia del virus en esta segunda etapa de rebrote.